Recargados de risa y videos caseros, Luigi Carvajal presenta su telenovela favorita, ganadora del oso de Berlín y del oso yogui, la Perdiachori. Estamos en Lima, la ciudad de los reyes, en 1761. En ese tiempo, ya se había inaugurado el tren eléctrico por primera vez. Pero había una hermosa mujer que traía locos a todos y era envidiada por las demás mujeres. No, no era la bisabuela de Mariela, ella era la Perdiachori. Espero que sea de noche para agarrarte en mi coche y espero que no haya garroche, aunque me han dicho que tú sueles con Vivi y que es de la cultura moche. Mejor vamos a darnos una vuelta a la redonda. Recuerda que el serenazgo y Magali siempre rondan. Pero perdí mi techo. Después aposté a mi hija. Lo peor de todo es que ella se va a quedar con esa lagartita. Pobrecita Nikita. Ella va a pagar el pacto. Ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer. Yo mejor me mato. Es un honor para mí invitarla a Palacio para que anime una hermosa velada, aunque me gustaría darle una rica estocada. Mi niña, creo que te toca tu salqueada. Por eso, espero que llegara una mañana. Te felicito, mi niña. El virrey ha quedado impresionado. De repente salimos de misia porque ya lo tienes encantado. Ay, tranquila, negra mía. Que yo ese gordinflón primero lo paseo en tranvía antes de entregarle mi bombón. Sí, pero te he cuidado, mi niña, porque ese virrey con cuerpo de toro, de repente esconde un ave de rapiña y tú terminas pidiendo socorro. Oh, si de un ave hablando, el virrey le manda a este pajarraco un regalo para que vaya atracando porque después él va a meter su macaco. Ay, qué hermoso pájaro. Mírala. Ay, es lo que siempre soñé. Ya no habrá más noches de desamparo porque con él me acompañaré. Ay, no sigas, no sigas que me da un ataque y mañana sales en el trome. Ya no como la chica del almanaque, sino como la que hasta enjaulado se los come. Pésalo bien, mi niña. Ese regalo te compromete. Dirán que con el virrey te acuestas y que ya es tu machete. ¡Ay, mi negra, mi negra! ¡Todo sea por el billete! Le recomiendo, le recomiendo que baña al picudo porque me ha dejado toda la caleza apestando a pescado crudo. ¡Calla, oye, cachudo! ¡Ay, el tío se debe hablar! ¡Ay, qué lino, me encanta! Yo me lo quiero quedar, Joaquina. ¿Me lo puedes cuidar? Por supuesto, mi niña. Usted sabe que yo siempre era pollo. Dime, ¿se lo preparo a la brasa o tal vez en arroz con pollo? ¡Póngame una pluma nomás para que veas! ¡Negro cara de trambollo! Aprovecha. Empieza por el congolón. ¡Ah, qué mala suerte! ¡Me encerraron en prisión! ¡Ah, y encima un tombo me agarró como un penele! ¡Solo por vender los discos de las muñecas de la tele! ¡Ay, chico, chico! ¡Mejor te regalo un helado de Bajai para que superes el roche de Bajai! ¡Ah, ahí está usted! ¡Señor! ¡No! ¡Sabe usted que yo no soy ningún pirañita! Con las putas he trabajado con tu hermana en una casa de cita. ¡Ah, tu niña! Y por más que te vayas a Buenos Aires con tu video y cari, no te escaparás el ampai de Bajai. ¡Ah, sabe usted que ahí tengo un miñete apartado para poder arreglarlo! Y sé, como usted es medio amanerado, seguro que se lo voy a arrimar. ¡Ah! ¿Qué te pasa? Así te quería ver mi gaja. Eso te pasa por faltoso pedazo de zarandaja. Ahora morirás en el calabozo. ¡Ah! Yo no voy a morir en ningún calabozo porque yo no soy ningún baboso. Yo aquí no me quedo preso. Si no, le enseñé mis tapas que huelen a queso. Pues ahora, ahora ella será mía. La voy a meter su empujón mientras tú te quedarás aquí. ¡Ah! Y morirás en prisión. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Aguanta, faltoja. ¡Ja, ja, ja! ¿Ahora quién se va a quedar con mi inquieta? Seguro se va a ir con ese, con ese metetrefe. ¡Te pegaste! Tía, tú que eres la marquesa Francisca de Altamirano, ¿por qué no te juegas un partidito con el virrey recién llegadito? Quizá hasta pierdes el indicto. No vuelvas a repetir eso, mocosa descocada. Que mi honra todavía sigue inoculada. Por más que de vez en cuando me meta una resbalada. Es que los años pasan y eso pesa. Hace tiempo que tienes el arco cerrado y no te juegas un partidito ni en la mesa. ¿Y a ti qué te importa? ¿A qué tanto cacareo? Es que si sigues así, eso se te va a convertir en mazoleo. Ya veré lo que hago. De repente lo llevo al museo. Mejor me voy a chatear a ver si encuentro un buen mancebo. Felizmente que ésta se fue. Así puedo estrenar mi chicote nuevo. Para que Kike vaya a grabar. Oye, oye. Deja de estar haciendo tanta payasada. Esto no es Natacha, pedazo de cucaracha. ¡Ah, su excelencia, su excelencia! ¿Pero qué le ha visto esa bastarda? ¿Por qué mejor no se fija en la marquesa? Sepa, sepa usted que ella hasta ahora lo guarda. Y usted, solo usted puede ser el primero en meterle cabeza. ¿Qué osas proponerme, José Perfecto? A esa vieja no la quiero ni de clava. Prefiero meterme un enema de mazato con bastante baba. ¡Ah, su excelencia! Permítame decirle que... ¡Mira, José Perfecto! Deja de estar hablando tanta pavada. ¿Por qué no te preocupas de mi gasto de instalación? Hace días que llegué y aún no cobro nada. ¿Sabes qué? Ya me aburrí de esta ciudad y necesito una vacación. ¡Ay, no se preocupe que ese es mi trabajo! No va a ser mucho, el tiempo que espere. Le voy a sacar toda la plata por lo bajo, ojo, sin que la prensa siquiera se entere. Mira, 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 José Perfecto. Esa plata la necesito para gastarla con mi quita, aunque de verdad la chata está bien bonita. ¡Ay, toda esa plata la va a gastar con una mujer que no sabe si le va a ser fiel! ¡Mira, José Perfecto! No te metas en mi vida privada. Yo sé que se me será fiel porque toda esa plata la vamos a gastar en nuestra luna de miel. ¡Ay, ya está que mandarlo a la miel! ¿Por qué? Te digo, te digo, te digo. Avena, pero no sigo de allá. ¿Será cierto que este Shrek de ambiente le dará curso a mi quita? ¿La cama aguantará el peso de este drag queen cruzado con cachalote? Nuestra amiguita Bamba se desnudará igualito que Melania Turbina y sacará su almanaque. ¿Kike Suelo recogerá su canasta de Navidad este fin de año? ¿O faltará como siempre? No dejen de ver la próxima semana otro capítulo de Los Mappets. Perdón, digo, la perdiachori.